Estamos clausurados, quisiéramos que el gerente nos comprenda porque sobre como había la cuarentena estaba cerrado el mercado y quisiéramos que nos dé el 50%, estamos dispuestos a cancelar, pero más de eso no estamos dispuestos, así que pedimos su comprensión del gerente. Los comerciantes del mercado Cramá protestaron esta jornada contra la gerencia de esa institución. Exigen que se pueda reducir al 50% el pago de alquileres porque los centros de venta se han cerrado en los meses de pandemia y las deudas alcanzan superior a los 7.000 bolivianos. Lo que planteamos es que nos tengan una comprensión, que nos bajen un poquito el alquiler, porque en el tiempo de la pandemia hay muchas personas que no han salido a vender y casi todas somos afectadas, que nos comprendan. Lo que estamos debiendo ahorita son 1.000 dólares, muchos deben hasta 10.000, 12.000, hay otros que deben hasta 15.000, o sea que la suma es harto. Sí, por lo menos la mitad. Lo que estamos hablando es del mes de abril hasta agosto, tiempo que dura la cuarentena. Los comerciantes exigen una flexibilización en el pago de alquileres debido a que no se han comercializado los productos durante la cuarentena y la pandemia, además que se debe regularizar esta situación con la ley de alquileres que se promulgó a nivel nacional. Lo que nosotros pedimos es que sea la rebaja, no pedimos que no nos cobre todo, somos conscientes, queremos que nos rebaje el 50%, porque solamente se ha abrido hasta las 12 del mediodía y eran todos afuera, inclusivamente los mercados lo han hecho ahora afuera, ya no son adentro. Toda la gente se ha ido para afuera, todo hay para que compre y nada que entre aquí adentro. Nosotros pagamos tres veces más que los otros sectores, pagamos más y es más silencio. Exigimos y lo pedimos al señor gerente, a los de la administración que son del grama, que se pongan la mano al pecho y que nos rebajen, ¿no? Gracias.